Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, son las 3.01, las 3 de la tarde y estamos empezando nuestro programa del día de hoy, de como dice Silvia, con muchas ganas y mucho entusiasmo, siempre llegamos con muchas ganas a la radio y llegamos con tiempo, ¿verdad? Yo ando, a mí me estresa cuando en la radio llegamos así como en punto, así como faltando un minuto, así que yo pues estoy generalmente siempre faltando media hora, me da tiempo como de relajarme, tranquilizarme, igual mis invitados entonces llegan, Ezequiel y en este caso Andrea que es la que está aquí, pues hablamos un ratito, a veces inclusive decimos, Dios mío, falta un minuto, faltan dos minutos, corramos para la cabina, pero bueno. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Y bueno, esperando que… ahora sí, muy bien, ¿ustedes cómo están? Esperando que la estén pasando súper bien y que se queden con nosotros durante todo el programa porque como todos los días, súper, súper interesante. Muy bien, y Andrea, ¿cómo estás? Andrea Gutiérrez Guardiola, mi invitada especialísima de los martes. Ay, hermosa, muchas gracias, muy feliz de estar aquí, muy contenta con un tema que va a tener mucho de qué hablar, qué va a compartir y como siempre, como son tus temas para desarrollo y crecimiento de la gente. Muy feliz. Así es, así es. Vamos a decirles ya los números de teléfono para que si no los tienen, en la página de, como dice Silvia de Facebook, yo estoy posteando los números para que ustedes también, como ya espero que sean parte de la página, pues los tengan más a mano, pero se los voy a repetir y si tienen un papelito, pues vayan y lo anotan o anótenlo en el celular, en fin, donde les quede cómodo para que de una vez sea más práctico que ustedes puedan hacer sus preguntas, aun y cuando a veces a mí se me olvida recordarlo. 8-4-0-2-31-11, 8-4-0-2-3-1-1-1, ese es el número del WhatsApp de la radio, digo, del programa, y el de la radio es el 5-7-0-0-0-9-1-5, ese es el número también para que ustedes nos manden los mensajes de texto. Generalmente cuando mandan mensajes de voz, pues no podemos ponerlos al aire, sin embargo ahora Ezequiel y yo nos vinimos muy preparados con audífonos y todo para ver si podemos lograrlo, pero yo prefiero que sean mensajes de texto porque es la manera más fácil de que podamos tener este control de lo que ustedes nos comentan o nos preguntan. Y también tenemos el número de teléfono de la cabina que es el 9-0-5-2-7-7-7-9-1-5. Así que bueno, esos son los números para que ustedes se comuniquen. Obviamente también tenemos, muchas gracias, qué servicio que tenemos, qué servicio, el agua que a mí no me puede faltar. Que les decía que también tenemos el Facebook Live, que le dan me gusta a la página de Teletica Radio y ahí van a poder vernos en vivo y a todo color, con la señal de imagen, ya no solamente con el audio, sino que también con imagen. Importante, pues yo también le doy compartir en la página de como dice Silvia, así que también lo pueden ver por ahí. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día. Autoestima, que es exactamente cómo tratarla, cómo identificarla, en fin, todas estas cosas que nos pueden ayudar, que le pueden ayudar a las personas que puede ser que tengan la dudilla, puede ser que tengan ahí como la espinita de decir, yo creo que yo soy medio codependiente o puede ser que no, puede ser que digan esto es normal y esta es la manera en la que yo me he relacionado toda mi vida. Y aunque sigan tropezándose y haciendo las cosas de la misma manera, pues no les pasa que es que algo hay ahí que está no funcionando muy bien. Que nos está afectando exactamente nuestra autoestima. Exactamente. Bueno, entonces vamos a definir qué es exactamente la codependencia. Así es. La codependencia es una condición psicológica en la cual, digamos, un ser humano, una persona, puede tener comportamientos muy intensos o excesivos, descontrolados sobre una preocupación en exceso hacia los demás. Existe la codependencia química, está la codependencia física y hoy vamos a desarrollar la codependencia afectiva. Es un concepto que después de los 70 es que se posesiona y antes de los 70, 79 más o menos, que el concepto como codependencia afectiva viene y se instaura. Antes se trabajaba codependencia solo para aquellas personas que tenían un comportamiento o una compulsión hacia alguna sustancia química o la del alcohol, ¿verdad? Drogas y alcohol. Sí, porque era lo que se conocía como una dependencia al alcohol o al cigarrillo, qué sé yo. Entonces uno estaba dependiente de un fármaco o de algo que era químico en el cuerpo. Exacto. Y con el tiempo, los familiares o las personas que han vivido cerca de quienes tienen problemas de drogas o de adicción al alcohol, empiezan también a vivir el síndrome de la abstinencia o a desarrollar ciertos comportamientos que en lugar de ser con un licor, con una botella, con una droga, se convierte en las relaciones interpersonales. Todos de alguna manera somos codependientes. Esto es muy importante. Eso es muy importante decirlo. Y cierto grado de codependencia puede considerarse... Y esa enfermedad cuando yo ya no tengo control. Puede considerarse normal, sano. Pero digamos que de alguna manera es lo natural porque cuando nosotros nacemos, ¿de quién dependemos? En primer momento, de que una figura que nos cuide, que nos alimente, que nos mantenga en un estado de armonía y equilibrio y balance. Y digo balance entre comillas porque eso va a ser muy subjetivo. Y entonces conforme vamos creciendo, vamos desarrollando esa relación de dependencia con quien nos cuida o a través de su mirada vamos creciendo y desarrollándonos. Entonces la codependencia te decía que es una condición psicológica. ¿Por qué? Porque afecta el cuerpo emocional de una persona. Cuando ya yo pierdo la paz por un comportamiento de alguien, porque yo quiero preocuparme por alguien sin que ni siquiera me lo esté pidiendo y estoy dejando de vivir mi vida, el codependiente entonces empieza a rayar ya la parte no sana o no normal, no natural. Porque ya yo estoy dejando de vivir mi vida por vivir la vida de alguien más. Un codependiente declarado, una persona que puede decir, bueno, yo soy, realmente voy a empezar a preocuparme por mis conductas. Yo traje un cuestionario de un autodiagnóstico para que contestemos un par de preguntas sí o no. Por ejemplo, me considero, para las personas que nos escuchan también, nada más contestemos sí o no. ¿Soy muy activo o soy una persona muy reservada? ¿Soy posesivo con algunas personas? ¿Tiendo a terminar las frases de los demás? ¿Me anticipo a las frases de los demás? Pero sobre todo no los dejo ni terminar la idea, sino que les compro la idea de una vez. Y además tiene la respuesta, o sea, quiere tener las respuestas. Sí. Ahorita vamos a ver los comportamientos de un codependiente. Porque el, ¿cómo se llama? El rellenar el espacio en blanco, él lo tiene, o sea, él tiene, o ella tiene. Sí, sabe cómo, ya yo leí lo que vas a decirme, ya yo te entendí. Me cuesta decir que no, me siento culpable por todo, soy muy reservado, cambio fácilmente de opinión, mi estado de ánimo depende muchísimo de mi pareja, o de que mi mamá me vea con buenos ojos, o necesito la constante aceptación o la aprobación de alguien en particular. Si dijimos más de tres veces sí, pues somos codependientes. La codependencia es esa incapacidad de relacionarme sanamente con las otras personas, porque pierdo yo mi individualidad y me convierto en el grupo o en la parte emocional de otra persona. Ahora, una persona que contestó a tres o más de estas preguntas o, pues, frases que dijiste, y se siente que él está en lo correcto, que él está actuando bien, porque es una persona preocupada por las personas que tiene alrededor, por los que ama. Así es. Y esa intensidad es parte de su manera de ser. Sí, siempre hemos dicho que si nosotros nos miramos de una forma consciente, vamos a identificar patrones de codependencia, que ahorita vamos a ver cuáles son los patrones de codependencia. Uno de esos es este, la negación. No, pero qué raro, yo estoy muy bien, sí, yo soy muy activo, sí. Es que terminar la frase de la otra es que la gente es muy lenta. Yo tengo que terminar rápidamente lo que las personas están... Ya yo la entendí. Y entonces tendemos a decirle a las personas, o al hijo, o a la hermana, o a la amiga, ay, sí, sí, yo te entendí, y le termino la frase. O me anticipo, o doy consejos sin que nadie me lo pidan. Qué raro, es que es lo normal y natural del ser humano. De alguna manera, sí. Sí, porque te quiero, porque estoy preocupada, estoy preocupada por vos, y obviamente, pues yo sé que yo te puedo ayudar y yo te puedo generar eso que estás necesitando. El tema es que... Una persona sí se puede percibir como alguien que quiere mucho, alguien que está muy preocupado por vos. Y que siempre está dando. Y que siempre está dando. Pero ahorita vamos a ver cuál es el juego de esto, porque yo te decía que una de las características más importantes es que el codependiente suele olvidarse de sí mismo para resolver la vida de los demás o para estar en la vida de los demás, porque tal vez su propia vida es tan dolorosa y no tiene los recursos para ayudarse a sanar, que es más fácil ver en el otro lo que se niega a ver en sí mismo. Entonces, una persona, por ejemplo, que se centra en los problemas del otro, siempre su pareja, su hermano, su mamá, su prima, su tía, aquella persona que siempre está pendiente del otro, porque como te amo y yo tengo que vigilarte o cuidarte, deja de relacionarse sanamente con los demás porque invade la línea del respeto. Y entonces, ay, qué raro que la gente se enoje. Yo nada más di un consejo y no entendí por qué se enojó si yo nada más le estoy diciendo lo que yo veo. Y es tan importante porque nosotros somos maleducados en el comportamiento, digo maleducados también entre comillas, porque de alguna manera no sabemos medir cuánto amar al otro sin dejar de amarme yo mismo y poder ocuparme de mis cosas y solo ocuparme de aquellas cuando me invitan y si no me exploto más allá de mis fuerzas, que es el paso de codependencia. Entonces, un codependiente se preocupa más por el otro dejando de preocuparse por sí mismo, centrando toda su atención, ¿a dónde? A la otra persona. Y entonces le es más fácil dirigir la vida a los demás. Y yo digo, cuando estamos en los talleres que trabajo con mis codas, que son los codependientes afectivos en tratamiento, tendemos a buscar siempre la oportunidad de dar el consejo o la ayuda y sí sabemos cómo resolver el matrimonio de la amiga o el matrimonio del vecino o del hermano o de la situación económica de alguien más, pero la de nosotros nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el codependiente hace, ya hablándolo desde la patología como tal, es que se niega a verse a sí mismo. Al ser más fácil ver a los demás, entonces así de alguna forma está trabajando consigo mismo sin darse cuenta. Pero el patrón de codependencia, el más nocivo que hay es el de la negación. El que dice, ya no te vuelvo a ayudar porque vos cada vez que yo te ayudo, si sos malagradecido. O yo que todo te lo di. Frases como esas. Yo que traté de ayudarte en todo y vos no pudiste valorar eso. Bueno, esas son frases o palabras de un codependiente rematado, digo yo, que es aquel que está queriendo invadir. Es un codependiente manipulador. Sí. Bueno, es que el codependiente... Es un manipulador. Tiende a manipular. ¿Por qué? Porque juega en los tres roles, que ahora más adelante los vamos a desarrollar, pero mencionémoslo de una vez. Existe la codependencia controladora como comportamiento. Vamos a hablar de esto muy importante. Son comportamientos en una persona. No significa que la persona sea mala porque quiere ayudarte más allá de sus fuerzas. Es que no sabe medir ese apoyo o esa ayuda. Sí. Un codependiente... Si no lo hace de mala intención. Sí, no, no. En realidad son formas de relacionarnos con los demás y entonces elegimos comportamientos que pueden ser de estas tres formas. Sí. El triángulo de la codependencia se llama así. El codependiente controlador, que es el que tiende a controlarlo todo. Es inteligente, generalmente es muy astuto, manipula su favor positiva, entre comillas, mente. Normalmente es una persona que también tiene una visión de las cosas y generalmente se rodea de personas a las que pueda controlar fácilmente. Dos controladores se quieren matar entre sí, ¿verdad? Pues casi, casi. Entonces es el codependiente salvador, que es aquel salvador de todo, el que deja los pelos en el alambre. Digo yo, aquella persona que siempre está queriendo ayudar a los demás y entonces yo voy por vos, aunque llegue tarde yo a mi cita, o yo te voy a prestar dinero, aunque yo me quede sin pagar mi propio alquiler, porque es que hay un gancho de todo este comportamiento, pero el salvador generalmente salva a los demás y se deja a sí mismo como si no necesitara ningún apoyo, ninguna ayuda, no busca apoyo a los demás porque siempre está salvando a los demás. Entonces necesita a quién salvar. Ese es el juego de la codependencia. Y está el víctima, que es aquella persona que se comporta vulnerable y expuesto emocionalmente y se justifica por todo. Es el que abraza las excusas, es el que se vive de la mano con el miedo, el yo no sabía, el pobrecito yo, entonces yo no sé cómo hacerlo y son frases también específicas. Bueno, es que así como lo estás poniendo, abarca un espectro muy amplio y razón tenías de decir que todos tenemos algo de codependencia. Porque nos encontramos, queramos o no, en alguna parte de todos esos hilitos que nos acabas de exponer, yo siento que en alguno nos encontramos. Así es. Sentimos como que, híjole, como que yo le llego por aquí, tal vez no tanto, pero como que me le acerco. Bueno, es que esos comportamientos también elegimos con quién hacerlo. Podemos ser con mamá controladora, pero también con el esposo somos víctimas o tal vez con los amigos somos salvadores y entonces son roles con los que yo me relaciono porque lo que el codependiente en el fondo, muy en el fondo desea, es ser amado, aceptado y aprobado. Son las tres A. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que necesita el codependiente? ¿Qué es lo que queremos todos? ¿Qué es lo que en ese momento él a voz callada está gritando? Ser amado, aceptado y aprobado. Uno de los ganchos más importantes cuando esta enfermedad empieza a desarrollarse, si no sabemos controlarla, contenerla y no trabajamos en ella, es que muchas personas dan más allá y se explotan más allá de sus fuerzas porque quieren ser aprobados porque no lo fueron así en casa o porque quieren ser aceptados y porque no fueron así por la última relación de pareja y quedaron marcados o amados tal cual, simplemente por ser como son. Tal vez nunca fuimos suficiente dignos para que una mamá nos diera una bendición o un papá y siempre vivimos bajo la crítica. ¿Por qué? Porque la codependencia se desarrolla en un ambiente donde primero es familiar porque todos los seres humanos nacemos en un núcleo familiar, sea sano o poco sano, pero pertenecemos a un sistema familiar y ese sistema familiar lo denominamos la figura que me cuida y de la cual yo le doy autoridad porque ¿con quién vamos a ser codependientes? Con las personas con las que establecemos un vínculo afectivo o con los que tenemos una relación directa o indirecta. Entonces en casa, si no hubo límites, si todo eran gritos, si no habían normas claras, si vivíamos en la dualidad o en la incongruencia, si soy hija de padre alcohólico o de hijo de alguna persona o madre con alguna adicción o comportamiento compulsivo, voy a desarrollar la enfermedad. Ahora, esto no significa que todos andemos con la enfermedad en el hombro. Esto es muy importante porque la codependencia es, como te decía, un total descontrol de mi estabilidad emocional porque quiero establecer un control con los demás o bien porque me preocupo en exceso a los demás. Ya la codependencia rematada es cuando yo cruzo esa línea. Somos codependientes, digamos, pasivos. Entonces ahí es donde está este triángulo que te decía yo, estos comportamientos empiezan a interactuar perdón, con los demás. Ahora, como enfermedad, porque ya lo has dicho varias veces, o sea, es una enfermedad. Entonces la codependencia es una enfermedad y la enfermedad en cualquier enfermedad que sea empeora, mejora, nos curamos. Hay tratamiento, eso es lo más importante. Pero vamos a ser codependientes toda la vida, una vez que ahora. Esto es muy importante. Pero vamos a seguir. Vamos a ser codependientes. Pero vamos a poder controlar, digamos, ese impulso o eso que nos lleva. Y me imagino que de alguna manera le damos cabida a la vocecita esta que no queremos muchas veces oír, ¿verdad? Y que dice, no, suave, o sea. Así es. Melody Vitti, que es una experta en codependencia reconocida por muchos de sus libros. Ella primero trabajó con su adicción a las drogas y después entonces empieza, todos sus libros están enfocados en cómo liberarnos de la codependencia. Dice que nosotros somos codependientes. Algunos son pasivos porque están adormecidos y otros son activos porque hubo un detonante externo que oprimió ese timbre, ese botón que tengo ahí y me despierta esa alarma. Y entonces hay personas que, por ejemplo, en una relación de pareja pudieron haber tenido tres relaciones anteriormente y no desarrollar ningún síntoma de codependencia. No quise ni controlar, ni manipular, ni salvar a mi pareja. Pero de pronto llegó el cuarto y ese oprimió los botones. Y entonces despierta en mí la enfermedad. Y entonces siento que mi vida se va con esa persona o bien que me enoja no poder controlarlo. Es como un herpes. Bueno, es que el cuerpo, yo siempre he dicho, el cuerpo emocional tiene estómago, tiene cerebro, solo que todo es virtual, obviamente. Y el cuerpo emocional habla a través de la codependencia porque todos los seres humanos quieren ser amados, aceptados y aprobados. Claro. Hacíamos un dibujo, yo siempre lo digo en mis talleras, hacemos un dibujo teniendo dos o tres años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente se lo llevamos a mamá o papá o esa figura que nos cuida y vemos su cara y le decimos, mamá, ¿te gusta? Y entonces mamá sonríe y dice, me encanta, me fascina. Y entonces lleva el papelito a la refri y lo pega. Y lo pega. Y que dice entonces el pequeño, mamá, me ama y le encanta lo que hago. Entonces, por eso tenemos 200 dibujos de nosotros cuando somos pequeños o 200 dibujos de nuestro hijo. ¿Y qué es lo que pasa cuando de pronto toca? Y cuando no están, inclusive ya de adultos, si pedimos algo, no sé, somos varios hermanos y el vestidito de bautizo de alguno apareció, pero el mío no apareció. Entonces siento que mamá, que bárbara, me lo regalaste, me lo botaste. No fue importante para vos. Exacto. O sea, ya aún siendo adultos, me refiero. Entonces ya no es que nos quedamos solamente con la actitud o la reacción de un niño que quiere ver pegadito su trabajo del kinder o su dibujo, ¿verdad? Yo en Twitter tengo mi cuenta como Silvia Blanco y estoy usando la herramienta de las encuestas. Lo hice ayer, así que no fueron muchas las movimientos, pero simplemente hice una pregunta. ¿Te consideras una persona codependiente? Y entonces puse sí, no, a veces, ¿verdad? Y el 43% dijo sí, el 29% dijo no y el 28% dijo a veces. Si le sumamos al sí y el a veces... Es siempre. Es siempre. Es sí. Yo siempre le digo a mis codas, vamos a trabajar de tal forma que lo que es una debilidad lo convirtamos en una fortaleza. Si yo soy controlador, porque todo eso tiene una garantía emocional, es decir, tenemos estos comportamientos porque también el otro no lo alimenta. Ya ahorita vamos a ver con ejemplos cómo es que se alimenta la codependencia, pero si soy controlador, usemos el control para controlarnos a nosotros mismos, para autocontrolarnos. Si soy salvador, pues también utilicemos para salvarnos a nosotros mismos. Y si soy víctima, pues hagámonos responsables de aquello que nos quita la paz y nos la perturba, porque todo esto es un camino para alcanzar la felicidad, aunque parezca incongruente. Un codependiente lo que quiere es buscar y encontrar su felicidad a través de momentos que le generen satisfacción, de aceptación y aprobación. Quiere armonía en su vida y en las personas que ama. Ahora, cuando una persona está en negación, como bien dijiste, ¿verdad? O sea, no lo acepta. Es una respuesta natural humana. No lo acepta, sí. No lo aceptamos. En cualquier cosa que uno tenga que hacer un cambio, el primer paso, que es la aceptación, es el 50% ya de la sanación. Pero cómo decirle, por ejemplo, vos hablabas ahora de dos personas codependientes, juntas. Sí, bueno, dependiendo de los patrones, porque un controlador requiere para su juego, para ejercer control, ¿qué necesita? Alguien que se deje controlar. Y entonces vamos por la vida coleccionando personas que de alguna u otra forma jueguen este juego con nosotros. Entonces, dos personas controladoras quieren dominar, y si son en pareja, que digamos que esa es mucho de la línea de la que hablamos aquí, entonces se agarran del moño constantemente, porque quieren luchar por tener la verdad y la razón. Sí, por eso es que lo estaba trayendo como a la pareja, porque obviamente muchas de las… O sea, estar en pareja no es fácil. Total es un desafío. Verdad, sí, y es un trabajo diario, un compromiso con amor, pero hay que ponerle, ¿verdad? Ganas y muchas cosas. Pero cuando dos personas, por ejemplo, están en ese mismo patrón, en esa misma enfermedad, en menor o mayor nivel, o uno controlador y el otro salvador, y ¿verdad? Se vuelve más difícil todavía. Más desafío, porque entonces, si yo vivo en el mundo de la inconsciencia, entonces yo simplemente me quejo de la pareja que tengo, pero sigo alimentando el patrón. Hay tantos que viven en el mundo de la inconsciencia. Bueno, es que ese es el chiste, cuando estamos en el desarrollo humano, ir despertando a cada uno. Bueno, pero yo te decía algo muy importante. La codependencia se caracteriza por un comportamiento inconsciente, que es negar las emociones. Por eso es que defendemos el patrón de la negación. Yo niego lo que siento, porque me es mucho más fácil no sentirlo, pero buscar que otro lo sienta por mí. Y eso es una incongruencia inconsciente, porque el otro no lo sabe. O sea, eso es como las novelas, voy a secuestrarte para que me ames. O sea, no funciona así, pero la mala piensa que si secuestra al personaje principal, lo va a meter dentro de un sótano y él tiene que amarla. La codependencia es ese comportamiento disparatado, a veces, que es compulsivo. Entonces, puede disfrazarse de este controlador, por ejemplo, donde, no, yo elijo por vos. Es que yo sé lo que vos necesitas. Es que vos no entendés. Yo a vos te conozco tan bien. Y entonces, o voy a elegir, comprar los tiquetes, o elegir la película que vamos a ver. Ya coordiné el transporte. Entonces, uno empieza a decir, ay, qué rico que alguien le haga uno las cosas por uno. El precio que estás nada más pagando es que cuando estamos en una dinámica de control, si yo ya no soy feliz, lo que estoy cediendo es mi poder personal. Pero hay muchas dinámicas en relaciones de pareja donde está el controlador y está el controlado, y esa neurosis está unida y lo están disfrutando. Entonces, todo bien. El problema de un codependiente es cuando encuentra querer ejercer su papel, pero ya el otro no se deja. Exactamente. Y precisamente cuando ya nos vamos a relaciones de parejas, ¿verdad? Donde existe amor y todo esto que implica ser pareja, pues es cuando decimos que estamos amando o estamos dependiendo. Ajá. Y estamos desarrollando apego. Bueno, lo hablamos, ¿verdad? En un programa que si lo que sientes amor es apego, lo que pasa que obviamente pues este ya es un tema más específico en la codependencia, pero entonces eso es así. O sea, cuando son relaciones codependientes, ya es un límite o una, frente a nosotros, una situación en donde decimos, ¿estamos amando o estamos dependiendo? Exactamente. Y estamos dependiendo entonces del otro siempre, porque pongo mi mirada en que yo tengo que controlar. Los codependientes somos perfeccionistas. Y además la persona se siente que está amando, o sea, de verdad, o sea, en esa dependencia y el otro porque está controlando y el otro porque está dependiendo, de verdad están sintiendo que eso es amor. Y lo disfrutan. El problema es cuando ya el controlador se le pasa la mano y ya el controlado empieza a despertar. El chiste es que pues que no despierten y que todo bien. El controlador, ¿qué es lo que pasa con el controlador? Hasta que la que ya o el que ya es controlado se despierta, porque no puede vivir dormido para toda la vida. Bueno, el controlador, como te digo, es tan hábil. Hay controladores muy obvios, pero el que es sutil, es hábil, genera un ambiente también de balance y armonía. Y el controlador lo que quiere también es controlar lo que no puede controlar adentro, lo controla afuera. Entonces generalmente un controlador viene de familia desestructurada, donde las cosas no estaban en orden y por eso es perfeccionista con su pareja. Ok, yo veo a Ezequiel que comienza, cuando él ya me comienza a subir las cejillas así como, es que ya hay bastantes mensajitos. Yo les voy a recordar, vamos a ir a una pausa para partir así la hora exactamente. Vamos a recordarles el número de teléfono, así nos ordenamos a Andrea en todo lo que nos hace falta y con Ezequiel con las preguntitas y los comentarios que ustedes nos han hecho al 8402-3111 o al 5700-915. Y si quieren hacer pues la llamada, siempre están invitados a poder escucharlos. Me encantaría que así fueran. Algunos programas pues me llaman, en otros programas prefieren mandar mensajes de texto. El número de teléfono de la cabina es el 905-2777-915. Ya volvemos. Como dice Silvia, Hacemos una pausa y ya regresamos. T de más te trae de forma completa la Copa Oro, incluyendo partidos de forma exclusiva y todas las repeticiones. Seguinos y unite a nuestra comunidad de más de 300 mil personas para que no te perdás absolutamente nada. La verdadera emoción del fútbol se vive por T de más. Si aún no lo tenés, pasate hoy mismo a Cabletica llamando al 1177. El evento futbolero más importante del mundo, la Copa Confederaciones de la FIFA por Teletica Radio. Desde este sábado 17 y hasta el domingo 2 de julio, todos los partidos de la Copa Confederaciones de la FIFA. Viva uno a uno los partidos a través de Teletica Radio, 91.5 FM Estéreo. Teletica Radio. Generamos conversación. La Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas los invita a la charla Viviendo con la Demencia, a cargo del Dr. Mauricio Quesada. Los esperamos este miércoles 5 de julio en el Hotel Ambasador Paseo Colón, 4 de la tarde. Más información al teléfono 2273-4213. Todos los días durante 90 minutos, entérese de los acontecimientos más recientes del deporte nacional e internacional, directamente con los generadores de la noticia, análisis, comentarios y entrevistas. Soy Mario Segura y con mi equipo de especialistas, los esperamos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde. Hoy en El Deporte, por Teletica Radio, generamos conversación. Como dice Silvia, continuamos conversando sobre los mejores temas de la vida en pareja y mucho más, solo aquí, en Teletica Radio, 91.5 FM Estéreo. Muy bien, y ya estamos de vuelta. Ay, Grinch, a mí me hace falta que usted me ponga musiquita. Sí, este, es que yo le prometo que ya a partir de mañana estoy puñado. Bueno, muy bien, porque sí, sí, qué rico que es, aunque sea un ratito, poder escuchar, este, música. Y yo sé que lo agradecen también las personas que nos están escuchando. Doña Silvia. Dígame. Antes, este, recordarle, porque la semana pasada nos pidieron el teléfono de Andrés, ¿se acuerda? Sí, lo mandamos. Sí, sí, y si se tenía también página de Facebook. Bueno, me pueden encontrar en la de Creciendo en Grande, esa es la página que ahorita estoy manejando, sí. Ok, bueno, es que buscan en, 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 cómo se llama en Facebook, Creciendo en Grande, y el número de teléfono, de todas maneras, dígámoslo, para que la gente lo anote. Es el, por WhatsApp nos pueden encontrar en 8708-6626 o al 2253-2483. Muy bien, ahí pueden, pues, encontrarla. Yo, la semana pasada me hicieron varias preguntitas de tu, de tu teléfono, y yo envié a todas las personas, pues, el número de teléfono. Así que, muy bien, entonces, como, tenemos que empezar a escuchar las preguntas, pero antes quiero enfocarme en, en lo que es ya el tratamiento, ¿verdad? Y bueno, terminar de, de cerrar lo que son las, las características y los diferentes, este, comportamientos, y ya entonces entrar en el, en el tratamiento. Entonces, precisemos rápidamente que, que es un comportamiento compulsivo, donde yo pierdo mi paz y mi bienestar por no poder controlar algo, o una situación, o una persona. Entonces, ¿existe tratamiento? Sí. Porque a todos nos pasa, quiero, este, que mi mamá tome una decisión, quiero que mi pareja haga tal cosa, quiero hacer algo y no puedo porque nadie me ayuda, digamos. Lo que es importante es saber que si yo soy un codependiente que pierde la paz por muchas cosas, necesito apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque, entonces, ¿cuál es el efecto secundario si yo quiero controlar, o salvar, o me victimizo por todo? Que pierdo el bienestar emocional, y eso me acerca a la depresión, o la tristeza, o mi ingobernabilidad de las emociones. Y entonces, cuando no sé manejar mis emociones, me aíslo, o bien caigo en la depresión, o vivo iracundo todo el tiempo, que son, digamos, tres comportamientos, digamos, ya en exceso, ya de rayita. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptar. Bueno, y como toda enfermedad, ¿verdad? Tiene, tiene, este, gravedad, o apenas los síntomas comienzan, o sea, digo, hay diferentes niveles. Así es. Lo importante es que yo primero me observe mi comportamiento, y quiera, y entender a quién yo quiero controlar, a quién yo quiero constantemente salvar. Y debo empezar también a auto-observarme, siempre lo hemos dicho, la conciencia y la auto-observación. Si yo realmente descubro que tengo comportamientos compulsivos que me quitan la paz, puede también tener grupos como los de Alanón, que son grupos que trabajan los doce pasos de la codependencia, que los mismos que se trabajan con las personas que tienen adicciones químicas, también se puede trabajar con las adicciones emocionales. Es decir, que el primer paso es reconocer que soy ingobernable. Reconocer que yo no puedo gobernar las conductas de los demás, ni las emociones de los demás, y que tampoco las mías. Y entonces, por eso a veces es muy bueno también adquirir lectura. Yo les recomiendo los libros de Melody Vite. Ahora te voy a dejar la recomendación literaria para ponerlo en tu página, porque lo primero que yo debo hacer es un auto-diagnóstico y una revisión de mi vida. Sanar no puede hacerle un codependiente que tiene la enfermedad solo, no lo puede hacer de una manera autodidacta. No puede decir, bueno, voy a sanarme ya hoy. Porque detrás de cada patrón, Silvia, hay una necesidad insatisfecha, no cubierta. Entonces, el secreto de la sanación es descubrir cuál es esa necesidad y empezar a suplir esa necesidad. Ok. Estamos listos ya. A ver, cuénteme. Estamos listos y preparados. Bueno, como todos los días, saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook, que nos envían saludos, así como Yosima Rosa, que nos saluda desde Los Ángeles. También José, Gabriel, Esteban y Mabel. Bueno, también José. Perdón, Gabriel nos tiene una pregunta que dice lo siguiente. ¿El codependiente es la víctima o el victimario? A veces en las dos. A veces soy víctima para no reconocer mi capacidad ni mi poder personal, y victimizo entonces a otros y entonces me convierto en un victimario porque manipulo a través de esa conducta y hago sentir mal a los demás. A una víctima lo que le gusta es defender su inocencia y por ende anda por la vida señalando a los demás. Así es, Mabel nos escribe. Excelente programa, Silvia, me encanta. Y me parece que el controlador tiene el control solo si tiene a su lado a alguien que es de mente débil. También nos escriben por acá lo siguiente. La codependencia y la dependencia emocional son sinónimos. Sí, la dependencia es lo mismo que la codependencia. En realidad, dependo de las personas y dependo de las emociones de las personas, que sería la dependencia emocional. Aquí es algo muy importante. Los que son codependientes nunca vamos a dejar de serlo, pero sí podemos ser interdependientes. No existe el concepto de independencia cuando nos relacionamos con los demás. Porque yo te decía al principio, bueno, este comentario de una persona que controla requiere una persona con mente débil. Sí, te vi la carita cuando lo leyó Ezequiel. Porque no necesariamente es mente débil, sino que hay un cuerpo emocional que está acostumbrado a que alguien le resuelva la vida. Y a veces con nuestros hijos lo hacemos, cuando son relaciones, digamos, de mamá y papá. Vemos a nuestros hijos como que no son capaces. Entonces, controlamos la vida. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, uno dice, pero ¿qué tiene de malo el que yo sea capaz de hacer lo que sea por la persona que amo? O sea, ¿qué tiene de malo que yo sea, si hay que hacer sacrificios, si tengo que pensar primero en ella que en mí? En fin, este tipo de cosas las vas a escuchar de una pareja. Así es. Y eso me encanta porque es una frase con una muy buena intención, ¿verdad? Que es la intención de ayudar al otro. Pero es que la línea tan delgada que se cruza es tan fácil de hacerlo. Es decir, yo voy a vivir entonces la vida de la otra persona. Porque si yo me doy más allá de mis fuerzas, quiere decir que entonces estoy viviendo por la otra persona. Y tal vez la otra persona no lo necesita, sino que yo quiero creerme que la otra persona lo requiere, porque es un patrón que yo aprendí. Si vengo de una mamá frágil emocionalmente. Y no se lo están pidiendo. Ah, bueno, es que eso todavía mucho más lo agrava. A veces hemos dado consejos o una ayuda y no nos la han pedido. Y la otra persona dice, ah, bueno, qué, gracias, hacelo. Y ya después es, hacelo siempre, porque la costumbre se puede convertir perfectamente en ley. Si lo hacemos desde el sacrificio, entonces no está bien. No es sano. Si yo dejo de vivir mi vida para vivir la vida de alguien más, no es sano. Aunque yo lo defienda diciendo que es que así debe ser. Y supongamos que una de las parejas, una de los lados de la pareja, que es la que le hacen todo y, ¿verdad? Comienza a identificar este tipo de comportamiento y ahoga, ¿verdad? O sea, se siente que ya no lo puede manejar. Y entonces quiere salir de la relación y se generan los conflictos, porque es la única forma que la pareja ha aprendido a vivir así. Entonces tiene que aprender nuevos modelos sanos para convivir. Se puede. Se puede yendo a terapia, porque como te digo, si la codependencia es una enfermedad, no existe la pastilla, o sea, la tafil de fijo no nos ayuda con eso. No. No, o sea, tenemos que ir a trabajar con el cuerpo emocional, ni la solpril. Ninguna, Ezequiel. Así es, seguimos. Bueno, aquí nos llega un mensaje que dice lo siguiente. Buenas tardes a todos. Silvia, te saluda una fiel oyente del programa. Todos los días a las 2 y 55 pm ya sintonizo la emisora. Gracias de verdad por tu profesionalismo, tu entrega, por educarnos e informarnos. Bendiciones a todos. Gracias. Y una consulta que dice, sí, uy, esa soy yo escrita en manos de una especialista. Soy Andrea de Heredia y ¿qué hago para no ser así, codependiente? Ok. Y qué hermoso, digo, qué rico y qué lindo que Andrea, eso es lo mejor que, ¿verdad? Cuando se reconoce, claro, así misma. Y entonces hacer una lista de cuál es la ganancia secundaria que obtiene de cada uno de sus comportamientos compulsivos. Y tal vez es el resumen en las 3A, ser amado, ser aceptado, ser aprobado. O decirle a alguien que quiero, no, no te voy a ir a recoger o no puedo y me duele la panza porque, ay, Dios mío, si me quita el cariño, si ya no me habla. Entonces establecemos ganchos de ese tipo. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho creer que podemos vivir emocionalmente con la distancia afectiva de la persona. Entonces lo que le recomiendo a Andrea es que trabaje sus comportamientos, que haga una lista de comportamientos y que diga cuál es la ganancia de este comportamiento. Porque todos tenemos ganancias secundarias. Si no, no haríamos lo que hacemos. Incluso hasta la no salud, en el estado de la enfermedad, siempre hay una ganancia secundaria. Ok, seguimos por acá. Otro mensaje que nos llega. Dice, por favor, ayuda. Mi hermana de 25 años tiene una pareja desde el colegio. Él es el papá de mi sobrino. Este chico es co-dependiente químico y ella ha sacrificado su vida académica, económica, etc. por él. Además ha llegado a tocar fondo en dos ocasiones y ha llegado a decir, ya no más, no aguanto más esta situación, pero vuelve a caer. Hoy en día ha vuelto a casa nuestra madre, pues la situación económica no la pudo sostener más. Pero ya anda con este chico nuevamente. El tipo no quiere ser ayudado y a veces pareciera que ella tampoco. A mí la situación me preocupa inmensamente, pues mi sobrino está en medio de esto y no está recibiendo la atención de vida de sus padres. Somos las tías y la abuela materna quienes le estamos proporcionando todo. Es ella co-dependiente de esta situación y cómo puedo ayudarle. Es una co-dependiente que vive inconscientemente o muy consciente, no sé, en la falsa esperanza de que él va a cambiar. Cuando se vive con una premisa así, es muy fuerte y es sumamente dolorosa. Y es que cuando hay amor, Andrea, esa premisa es casi, casi que, o sea, intrínseca. Ahí está. O sea, todos. Viene con el valor agregado de amar. Exactamente. De alguna manera pensamos que con el amor y con la constancia y con mis cuidados y con mi comprensión y con mi sumisión y con todo lo que implique, esta persona va a cambiar. Y ahí es donde entramos entonces con la realidad y le decimos que no es cierto, que tu amor es suficiente para poder amarlo en su grandeza, pero no para amarlo en su enfermedad y aguantar y esperar. Porque en el proceso y en este caso hay muchas personas que también nos escuchan que viven estas circunstancias. Hay un niño pequeño que le estamos enseñando que eso es amor. Así es. Y entonces cuando yo vivo en el lenguaje de la esperanza, entonces espero que si mañana va a ser mejor y no lo es, está el otro día y así sucesivamente. Entonces, él es dependiente a una sustancia química. Él requiere el tratamiento y ella requiere un tratamiento parecido, pero para desintoxicarse emocionalmente de él. Porque entonces empieza a cruzar también otra línea tan delgada que es la frustración y la depresión. Estar en una relación donde esa promesa falsa que ella misma se crea o esa expectativa falsa que ella también tiene, al no cumplirse, empiezan los reclamos y empieza el agotamiento y a vivir en resignación. Entonces, por eso la codependencia es una enfermedad que afecta. En resignación, en tristeza y en absoluta de uno mismo. Hace un momento, ya lo acabas de decir, hablábamos precisamente del temor al abandono. Y una persona que es codependiente tiene ese temor constantemente. Eso es un terror para el codependiente, ¿no? Más que temor, es un terror. Sí. Porque por eso te doy más allá de mis fuerzas, por eso te creo, por eso me hago el que no está pasando nada, por eso te perdono constantemente, o por eso estoy aquí para darte todo lo que tengo de mí. Y entonces, ¿qué es lo que entrega un codependiente? Desde su inconsciencia, su dignidad, porque entonces pierde toda la noción de su sentido de la vida y pasa a ser o a creer que es el sentido de la vida de alguien más. Y esto porque lo estamos poniendo en el máximo esplendor de la enfermedad. Pero sutilmente, hay relaciones de pareja donde ella o él hacen cosas para complacer al otro y el precio a pagar es que mi dignidad se empieza a minar. Entonces, son relaciones largas o no tan largas, pero que terminan de una manera poco sana, porque ya cuando ya entregaste la dignidad no hay nada más que entregar. No, y es que en una relación de pareja estás recibiendo goteo diario. Constante. Entonces, puede ser que no sea el enfermo en su máxima expresión, pero llevamos 15 años, 20 años de goteo, hasta un hierro se le hace un hueco. Digo, es imposible que no sufra la persona que está recibiendo. Tenemos más, ¿verdad? Claro, sí, aquí tenemos más. Bueno, aquí nos escriben un comentario que dice así. Buenas tardes, excelente programa. Yo soy una persona codependiente en proceso de terapia. Y he aprendido que para amar, debo primero amarme, respetarme, cuidarme y valorarme y apoyarme primero a mí misma. Las terapias verbales son muy buenas porque cuando nosotros vamos en uno a uno a hablar de lo que yo, lo que me duele, de mis sueños, de si soy controlador o no, o víctima, empiezo a escucharme y empiezo a ver un insight en mí, una reflexión, una capacidad de explorarme internamente y darme cuenta que, sí, gracias. Me encanta cómo nos chinean aquí. Me doy cuenta de que entonces solo no puedo, pero cuando yo me escucho, entonces encuentro ese poder personal en mí, porque no lo vale. Yo creo que cuando damos más allá de nuestras fuerzas y no recibo a cambio un poco o en equilibrio o balance lo que doy, hay que despertar y preguntarse si realmente es lo que yo merezco. Un codependiente tiene que trabajar con su merecimiento y con su capacidad, como lo decía ahora que lo mencionaba Ezequiel, de alguien que nos comentaba, su capacidad de amarse a sí mismo. Bueno, el autoestima, el autoestima, por ejemplo, no he querido traerlo, ¿verdad? Pero es imposible, ¿no? Bueno, mencionemos rápidamente qué es lo que pasa. Una estructura de autoestima no solamente es me amo a mí mismo, sino que es la autoimagen, el autoconcepto y mi autoeficacia. Y un codependiente tiene que trabajar en la estructura de la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Mi capacidad de confiar en mí y confiar en todo aquello que existe en mí como recurso para salir adelante. ¿Y qué es lo que mina a un codependiente? ¿Qué es lo que más afecta un controlador en el otro? Sin darse cuenta de la autoeficacia del otro, porque la idea es que yo pueda seguirte controlando. La víctima del todo pone en invernadero, modo invernadero, su autoeficacia. Y un salvador saca esta destreza de confiar en sí mismo para ayudar al otro, pero se explota más allá de sus fuerzas. Una persona que comienza a hacer terapia y es consciente de su problema, obviamente va a implicar cambios, cambios en la manera en la que se está relacionando con la persona que ama. Y tiene que aprender a perder también amistades, familia, pareja. Es lo que iba a decir, porque el cambio implica un reacomodo absoluto de vos me hacías tal cosa, vos me decías tal otra, vos me… digo, vos eras otro, entonces… u otra. Entonces, esto implica también una responsabilidad y, digo, ser conscientes de que pueden darse esas pérdidas. Así es, porque desarrollamos en terapia nuevas habilidades de vincularnos con los demás, nuevas formas de relacionarnos saludablemente. Y eso implica que al otro, de pronto, que no está yendo a terapia… Por eso es importante en pareja, tal vez, aunque uno sea y el otro no, que lo hagan juntos. Así es. Eso es un excelente, digamos, consejo, ¿verdad? Porque si vamos y hablamos el mismo idioma, entonces empezamos a entendernos y establecer una nueva forma de vincularnos. Porque es que nos conectamos de donde podemos, con el otro. Y en las relaciones de pareja, lo dijimos la otra vez, el héroes es de lo mágico, lo que nos hace que nos metamos de cabeza. Sí, sí, sí. Pero de ahí empieza la dependencia y la relación codependiente y el juego de, bueno, voy a manipular aquí, voy a ser víctima aquí, voy a controlar aquí. Pero no lo hacemos consciente. Muchas personas pueden… Algunos sí, algunos sí, yo creo que lo hacen consciente. Claro, algunas personas tal vez sí lo utilizan. Pero la mayoría de los codependientes que sufren es porque no son conscientes de dónde es que alguien me oprime el botón, porque alguien más lo ve, menos yo. Así es, seguimos. Aquí Gaudí nos escribe lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la persona se da cuenta de la codependencia, que la codependencia le está haciendo daño y la otra se enoja porque ella empezó a poner límites? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, es más o menos la pregunta, lo que acabo de decir. Nosotros entrenamos todos los días a las personas para que nos traten como nos tratan. Y el día que yo cambio, si yo no lo comuniqué, si no hice una transformación, si no expliqué el beneficio de ese cambio, la otra persona me va a brincar. Porque en qué momento me cambiaste. Así es, seguimos. Escriben, y esto que son textos, o sea, que tienen que hacer un resumen en unas pocas líneas, ¿verdad? De lo que, pero yo puedo percibirlo y la gente nos escribe y ellas mismas se dan sus respuestas, ¿verdad? De alguna forma. Y así es, la pérdida sensible de uno de los padres o de la figura, porque podemos seguir teniendo al papá, pero puede ser un papá ausente o una mamá ausente o poco nutritivo o nutritiva. Hay un precio a pagar de adultos y por eso es que tendemos a buscar inconscientemente a una mamá o un papá que nos hizo falta. Sobre todo en el rol, esa nutrición o ese cuidado o esa falta de abandono y esa necesidad y esa falta que quiero cubrir con una nueva relación. Y ella nos dice que es muy dependiente de él. Claro, y seguramente hay una dependencia donde él controla, suave, amorosamente, pero controla porque ¿qué es lo que hace un papá con un hijo? Sí, protege, protege. Ok, tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Hola. Hola, Silvia, ¿cómo está? Muy bien, gracias, gracias por llamarnos. Quería ser una consejita de Andrea. Ok, adelante. Hola. Hola, yo tengo ocho años en contacto de pareja, pero él es casado, de cual tengo un hijo de seis, de casi siete años. Yo he tratado varias veces de dejarlo, pero yo hago saber, o sea, yo siento que yo a él lo quiero, yo a él lo amo. Y yo he tratado de dejar por varias situaciones que han pasado, que yo sé que yo no voy a poder estar con él como yo quisiera. Entonces, no sé si será de verdad amor, o será por cumple, o si será por mi hijo. Entonces quería ver si Andrea me puede aclarar. ¿Cómo te hace sentir el no poder dejarlo? ¿Cómo me hace sentir en qué sentido? ¿Cómo te sentís cuando has intentado y ves que retrocedes? Sí, ahí, que me hace falta. ¿Sí? Yo siento que yo lo quiero. Yo siento que él me hace falta, pero también siento que yo lo hago con él. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por compartirte, porque estoy segura que muchas personas están en esta situación, o bien estarían con todos los consejos a flor de piel para poder apoyarte. Mi punto de vista es que tienes que amarte más de lo que crees que estás amando a esta persona. Porque en nombre del amor cometemos barbaridades, y el tema es que no es consciente, de que ya dice he tratado de dejarlo y no he podido. Es que el inconsciente funciona a través de significantes y símbolos, y no de palabras. Entonces, los espacios pequeños en los que ve, o lo ve, o los espacios escondidos en los que logran coincidir, el inconsciente piensa que tiene una relación totalmente lógica, desde un sentido atemporal. Es decir, que no hay un ayer, no hay un mañana, no hay un pasado, sino que es un constante. Entonces, lo que requiere es trabajar su fuerza de voluntad, y eso es a través de su amor propio e incondicional. Porque aquí hay un tema de merecimiento. Está bien, si tuvimos una relación de este tipo, o tenemos una relación así. Tienen un hijo. Y además ha construido un estilo de familia no tradicional. Y no pasa nada. Eso simplemente hay que replantearse si yo realmente quiero vivir así. Porque lo que tiene que trabajar es su merecimiento propio. Porque permitirse que se afecte tanto a nivel emocional el hecho de no tener un hombre dispuesto a quererla en tiempo completo. Y entonces, evidentemente, esto es una línea, una bola de nieve, porque nos lleva siempre a plantearse, si hay algo mal en mí, para que él no deje a la otra persona para estar conmigo. Hay infidelidades que son emocionales, porque no tengo la claridad, como el codependiente mismo lo diría, para poder elegir. Y creo que amo a las dos. Pero yo creo que si ella empieza a trabajar en amarse a sí misma, y a conectar con el merecimiento, su hijo puede tener un papá, pero ella puede después, después de un tratamiento, tener una pareja digna que le dedique todo el tiempo que ella se merece. Claro. Así es. Seguimos con los comentarios que nos envían nuestros oyentes. Y dice así, pero entonces imagino que existen miles de parejas que se casan y viven un matrimonio exitoso sin haber nunca sentido amor, sino solo apego. Es que todo depende de cómo funciona. La cosa, muchas relaciones están comprometidas a amarse, otras están desde el apego conectadas y todo bien. El tema es cuando uno de los dos empieza a sentir que se aprieta la camisa. Sí, el tema es cuando hay fricción, cuando hay fricción. O sea, como lo decíamos al inicio, hay parejas que toda la vida, el que controla y el que se deja controlar y llevan una relación en armonía y nunca se da ningún roce. Y todo bien para cada uno. Y todo bien para cada uno, exactamente. Así es, seguimos con otro comentario que dice así, a mí me estaba pasando que mi pareja quería el control sobre mí, pero ya me quité la venda y espero superarlo. Es muy duro porque lo amo, pero no puedo seguir así. La frase de un codependiente en reestructuración y en el lado de la salud es te amo, pero me amo más yo. O sea, te quiero, pero me quiero más yo. Te respeto, pero me respeto más yo. Y aunque duela, es una frase muy fuerte porque eso significa dar la espalda y empezar a reestructurarnos, a darnos un sentido de salud y bienestar, un sentido de vida a nosotros. Pero el codependiente merece tener una vida libre. Seguimos. Otra consulta dice así, ¿cómo hacer cuando trato de solucionar la vida de los demás, pero la mía es un completo desastre? Bueno, la terapia es una muy buena alternativa o bien la aceptación de no poder resolver la vida de los demás y reconocer que tal vez no tiene los recursos para resolver la suya propia y que entonces por eso le es más fácil meterse en la vida de los demás. Como lo decías al principio, cuando lo reconocemos, estamos dando el primer paso a la sanación. Cuando nosotros después de reconocerlo decidimos actuar, es ver el beneficio de ponerme atención a mí porque lo merezco, es ir de la mano con una acción. Claro. Así es, seguimos. Otra dice así, soy de las madres que tratan de controlar la vida de sus hijos y ya están adolescentes y todo esto lo hago por el miedo a que me dejen sola algún día. El abandono. Así es. Es que son la aceptación, aprobación, amor, porque el abandono es no creer que soy digno de amor y entonces alguien me deja. Bueno, hay una persona que está en esa postura, Andrea, o sea, en el momento en que siente que comienza a jalar cables y a poner restricciones, límites y todo esto, yo creo que su temor, como bien lo decías vos, su terror es el abandono y que dejen de quererme. Y en estas relaciones familiares es muy común y muy normal cuando una madre pierde la perspectiva que es mujer antes de cualquier otro rol que desempeña. Y entonces es una madre abnegada y sus hijos van creciendo, quieren irse, el nido queda vacío y entonces me volteo y digo, ¿con quién vivo yo? ¿Yo quién soy? No sé quién soy. Sí, ese tipo de codependencia es muy común, es importante que ella empiece a trabajar en ella misma y sus propias actividades. Un mensajito para cerrar porque ya, Ezequiel, hasta aquí llegamos. Ya nos alcanza el tiempo como todos los días. Bueno, vivir bien, yo siempre digo, es un hábito que requiere constancia y disciplina. Si yo me amo, me lleno, me desbordo, voy a vibrar en amor y entonces el amor bueno y el amor sano es una construcción consciente, así que todos seamos conscientes de querer tener una muy buena calidad de vida. Yo les recomiendo Liberata de la Codependencia, que es un libro de Melody Vitti, para que empiecen entonces a trabajar en sí mismos y si no, pues busquen apoyo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ezequiel. Así es, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Que pasen una tarde muy, pero muy bendecida y los esperamos mañana. Gracias, Andrea. A ustedes, un abrazo de corazón al corazón. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. mañana tenemos un tema que va a ser bien complementario del de hoy, porque mañana vamos a hablar sobre el perdón. Entonces, es importante. Todos estos temas son importantes en la vida y tenemos que ser altos, a veces en el camino, poner conciencia y realmente pues vivir la vida como se supone que debe ser, para vivirla, para aprender, para poder ser mejores personas. Entonces, pues los invito desde ya a que mañana a las 3 de la tarde estemos con Maricruz Quesada hablando sobre el tema que elegimos para mañana, que es el perdón. Y el jueves vamos a hablar sobre eyaculación precoz. Yo digo que nuestro programa es un círculo, ¿verdad? Es un todo. Es un todo en donde somos mejores personas. Es integral. Es integral, es integral, exactamente. Y todos los días sacamos un poquito aquí, otro poquito acá y hacemos pues que el programa formule interrogantes, haga que las personas se cuestionen cosillas. Y los invito, por favor, para que vayan a Facebook, a la página de como dice Silvia y le den me gusta y que pues hagamos que esta página crezca. De la misma manera, estamos en Instagram, nos buscan también como dice Silvia y también en lo que es Twitter, que me interesa para comenzar a utilizar la herramienta de las encuestas. Nos vemos mañana al ser las 3 de la tarde, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.